Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que baile y disfrutes conmigo Bienvenidos todos, bienvenidos, ven para que baile y disfrutes conmigo Amigos, dos vacaciones, sé que la disfrutará Aquí todas de primeras, hay playas, sol y palmeras Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar De un sueño hecho realidad Es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe El mejor hotel, es Bahía Príncipe Es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe El mejor hotel, todos con la mano Mueve la cintura, una vueltecita Hay cosas no sudan Vamos a bailar, quiero disfrutar Hoy quiero cantar, quiero vacilar, quiero parrandear Vamos a gozar de Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe ¡Ay! ¡Ay! ¡Mami! ¡Gózatelo! ¡Gózatelo! Ahora yo quiero que todos hagan el foro conmigo Venga, venga todos, venga Dice oe oe, dice así, viene Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que baile y disfrutes conmigo Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que baile y disfrutes conmigo Amigos, sus vacaciones, sé que la disfrutarán Aquí todas de primeras Hay playas, sol y palmeras Excelentes atenciones Ven que vamos a gozar De un sueño yo realiza Es Bahía Príncipe Es Bahía Príncipe Es Bahía Príncipe El mejor hotel Es Bahía Príncipe Es Bahía Príncipe Es Bahía Príncipe El mejor hotel Todos con la mano Mueve la cintura Una vueltacita Hay cosas locuras Vamos a bailar Quiero disfrutar Hoy quiero cantar Quiero vacilar Quiero parrandear Vamos a gozar De Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Un sueño hecho realidad Sabor Sabor Bienvenidos 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 realidad. Es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, el mejor hotel. Es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, es Bahía Príncipe, el mejor hotel. Todos con la mano, mueve la cintura, una vueltecita, hay cosas rosudas. Vamos a bailar, quiero disfrutar, hoy quiero cantar, quiero vacilar, quiero parrandear, vamos a gozar de Bahía Príncipe, Bahía Príncipe, Bahía Príncipe. Bahía Príncipe, Bahía Príncipe. Bahía Príncipe, Bahía Príncipe. Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que baile y disfrutes conmigo Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que baile y disfrutes conmigo Amigos, sus vacaciones hay que la disfrutarán Aquí todas de primeras, hay playas, sol y palmeras Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar De un sueño yo realiza Es vaya a príncipe, es vaya a príncipe Es vaya a príncipe, el mejor hotel Es vaya a príncipe, es vaya a príncipe Es vaya a príncipe, el mejor hotel Todos con la mano, mueve la cintura Una vueltacita, hay cosas no oscuras Vamos a bailar, quiero disfrutar Hoy quiero cantar, hoy quiero vacilar Hoy quiero marrandear, vamos a gozar De Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Un sueño hecho realidad Sabor Sabor Bienvenidos Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que baile y disfrutes conmigo Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que baile y disfrutes conmigo Amigos, sus vacaciones hay que la disfrutarán Aquí todas de primeras, hay playas, sol y palmeras Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar De un sueño hecho realidad Es vaya a príncipe, es vaya a príncipe Es vaya a príncipe, el mejor hotel Es vaya a príncipe, es vaya a príncipe Es vaya a príncipe, el mejor hotel Todos con la mano, mueve la cintura Una vueltecita, hay cosas rosudas Vamos a bailar, quiero disfrutar Hoy quiero cantar, quiero vacilar Quiero parrandear, vamos a gozar De Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Mami Gózatelo Ahora yo quiero que todos hagan el coro conmigo Venga, venga todos, venga Dice oe oe, dice así, viene Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que baile y disfrutes conmigo Bienvenidos todos, bienvenidos Ven para que baile y disfrutes conmigo Amigos, sus vacaciones sé que la disfrutarán Aquí todas de primeras, hay playas, sol y palmeras Excelentes atenciones, ven que vamos a gozar De un sueño yo realiza Es vaya a príncipe, es vaya a príncipe Es vaya a príncipe, el mejor hotel Es vaya a príncipe, es vaya a príncipe Es vaya a príncipe, el mejor hotel Todos con la mano, mueve la cintura Una vueltacita, hay cosas rosuras Vamos a bailar, quiero disfrutar Hoy quiero cantar, hoy quiero vacilar Hoy quiero parrandear, vamos a gozar De Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Bahía Príncipe Un sueño es yo realidad Salva Europa Yo, por favor, es un sueño Proyecto Farmacita, invitas Bente, Jenni ¡Gracias!